Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone Y bueno, hoy os traigo un macete de Cazador de Demonios Hoy os traigo el arquetipo meme de la nueva clase El token Demon Hunter Bueno, también podría considerarse meme el Big Demon Hunter Que fue el primer mazo que os traje de la nueva expansión de Cenizas de Terrayende Este no os lo había traído Y es curioso porque yo esperaba tal vez un poquito más de este arquetipo Ya que hay muchas cartas que sacaron de esta clase que conectan con la mecánica de tokens Ya sea por ejemplo esta también Que son casi la misma carta solo que con costes distintos Esta de aquí, que no está mal, el festín de almas por aquí Esto que bueno, tal vez no para... A ver, sí que es para un mazo de tokens Pero la cosa es que los mazos de tokens no suelen alargarse las partidas hasta turno 9 Aunque yo la he metido pues porque es una carta que es gratuita Es una legendaria que nos regalaron a todos Al igual que Altruis Altruis obviamente le pega tropecientas mil vueltas Por no decir que Altruis ha sido una carta que han tenido que nerfear Y que sigue siendo muy buena y esto ni se ha jugado Pero bueno, esto sí que le puedes llegar a dar uso en un mazo de este estilo Es una versión mía, vale La he querido un poquito pues centrar en daño Sobre todo con la naga escama de cólera Y combinarlos con... pues intentar combinarlo con los liderar a los Illidari Esto también pues lo puedes combinar Y también con los bichos propios que puedes ir dejando con... Tanto con el hada parda como los recaderos, el compinche Todos estos bichos pequeñitos que también se van a quedar en mesa, vale Esto sí que es un combo de... Esto y esto es un combo que lo puedes hacer en el mismo turno Incluso también reduciéndolos con la calavera, ¿no? Esto si lo reduces con la calavera cuesta 0 Esto cuesta 2 Entonces digamos que lo puedes hacer también una vez que reduzcas con la calavera, ¿no? Lo que pasa es que también depende de que el rival tenga mesa, ¿vale? O sea, tiene que tener bichos que te permitan estamparte sobre ellos para empezar a generar daño Así que bueno, es un mazo... Digamos que... A ver, es bastante similar al Tempo O sea, quiero decir, tiene muchas cartas que... He querido meter muchas cartas también similares para que sea lo más viable posible Lo que puede ser así un poquito más diferente son cartas como por ejemplo Aventurero en Misión Que a mí me combinan muy muy bien con los tajos y con todos los bichos pequeños que lleva el mazo E incluso también con... Con una calavera de Gul'dan Con todo lo que... Lo que puedes ir bajando a coste reducido En combinación con el Aventurero en Misión Puedes también... Con esto robar una auténtica locura O sea, yo al principio jugaba con doble copia Lo que pasa es que muchas veces veía como que se quedaba un poco... Era muy situacional muchas veces, ¿no? No tenías igual una mano de... Yo que sé... De golpe coordinado o de... De esto y tenías dos copias de esto en la mano Y como que decías... Uy, no, no... No quiero tener estas dos copias aquí, ¿no? Entonces al final metí una visión espectral extra Jugaba con dos visiones espectrales y con solo un festín de almas Que creo que va bastante bien Porque una vez que combinas esto con esto Te llenas la mano entera, tal cual O sea, puedes robar seis cartas en un mismo turno Vale que es un combo de siete manás, pero... Tiene impacto, ¿vale? O sea... El impacto ya que generas con esto Más todas las cartas que puedes llegar a robar El mazo roba muchísimo, ¿vale? Roba muchísimo Eh... Legendarias así... Solo he metido la metamorfosis que sea... Que implique gasto de polvo arcano Las otras dos son gratuitas La metamorfosis sí que tiene que estar Porque es bastante daño Al igual que los adeptos y demás Porque si no igual puede que te quedes sin el daño Y así lo he orientado, ¿vale? Los vigías me parecen una muy buena opción Sobre todo pues si tienes un festín de almas Para buscarte igual esto O para buscarte esto Si tienes una mano en la que altruist puede brillar Pues buscarte altruist Buscarte calaveras Me parece una carta muy buena Muy muy buena esta carta Así que poco más, gente Vamos a echar unas partiditas Para que lo veáis en acción Y listo Tiene bastantes cartas Digamos que se diferencian de la versión Tempo Y hay otras que se juegan en la misma lista ¿No? Porque es que al final Tampoco he querido Digamos Hacer un mazo ahí Super, super Super, super centrado en tokens O sea que sigue con malabaristas Y con movidas así Porque ya si no igual Sí que se te va un poco De las manos Y se vuelve igual bastante complicado Vale Tenemos una salida decente El problema es que si es de misión Nos puede limpiar todo el early Nos puede limpiar absolutamente todo el early Y... A ver, obviamente esto me lo voy a quitar El tajo está bien Pero... Quiero ser más greedy Creo, eh Creo que contra un mazo Que me pueda dar O sea, me pueda limpiar tan fácil Quiero ser más greedy Probablemente sí Y buscar alguna calavera o algo así Para ya poder liársela luego Vale Vale Vamos con esto Sí, a ver Es que los... Es que te limpia O sea, directamente en turno 3 Es que te limpia toda la mesa Él gasta una carta Y tú gastas... Pues tú gastas varias Depende, ¿no? Es que, por ejemplo, aquí ¿Quieres jugar esto? Si es que te va a limpiar Prácticamente igual Hombre, a ver Se le complica un poco más, ¿no? Pero bueno Bueno Vamos a darle salud Ahora mismo No puede limpiarlo ahora Bueno, tiene que tirarle justo El... El hechizo Eso Eso Lo que lo va a tirar Lo que le va a tirar Tiene que tener justo eso Lo que acabáis de ver Vale Pues aquí, sin más No quieres jugar ninguna de estas cartas Supongo que las quieres aguantar Justo luego con la naga Probablemente sea daño Que no se espere Porque él no se va a esperar Esta versión Por eso decía lo de que La calavera es muy importante Contra este mazo Contra mazos que intuyas Que van a ser lentos La calavera es buena Porque... O sea, es un mazo que Va a orientar el mulligan A limpiar todo el early Con... Con... Con solo una carta Ya te limpia Y, o sea Yo creo que es Ya no solo orientarlo A calavera Sino incluso a Robar todo lo que puedas Vale Tenemos el tajo Que está muy bien Al turno que viene Con el adepto Está bastante bien La verdad Creo que aquí no tiene Ni... Ni tan siquiera tiene sentido Jugar esto Ni tan siquiera Porque... Ya te digo Que lo va a limpiar Tan fácil que... O sea Puede hacer metra de value Y tampoco creo que aquí Sea muy acertado Jugar esto Digamos que el demon hunter Tío Puede ser una clase Que puede ser muy greedy Si quiere O sea Está... Nos tiene muy acostumbrados Hacerte la de... Turno 1 El 1-2 Turno 2 Te juego las... El arma ¿Sabes? Pero es una clase Que si quiere Puede... Puede ser super greedy Orientar el mulligan Hacia calaveras Y luego Hacer turnos Con altruis Por ejemplo De... De auténtico babuín O sea De... De ponerte a... A ciclar Todos los esbirros O todo lo que has conseguido Por cero Y... Y hacer un turno De mogollón de daño Y ahí es cuando igual Le puedes castigar A clases más pasivas O... Clases más de este estilo ¿No? Que ellos te pueden limpiar O un priest Que te pueden limpiar Super fácil Con una carta No sé si gastar El doble tajo aquí Para ya limpiar eso O simplemente gastar uno Y... Teniendo solo una copia De adepto Creo que Gasto las dos Me quito ese bicho De encima Y ya está ¿No? Y pista ¿No? Creo que sí Vale Ha gastado ya El hechizo de coste 2 Quiero decir Es el mejor hechizo Que tiene para limpiar esto De forma cómoda Y ya ha gastado una copia Pero bueno A ver Lo bueno que tiene Lo bueno entre comillas Que tiene este mazo Es que yo de momento No le he enseñado ninguna carta Vale Gasta un fuego de alma Por ahí Yo no le he enseñado ninguna carta De estas ¿Vale? Puede que... Puede que no se espere Esto es un muy buen top deck Puede que no se espere Para nada Adepto por ahí De acuerdo Y maligno En maligno No sé si jugarlo ya Supongo que sí Y juego un tajo Es que no tengo altruist Probablemente si tuviese altruist Me quedaba esto ¿Vale? Me lo quedaba Quiero decir Pues no sé ¿Cómo remueve esto fácil? Si ya he ido gastando cositas Lo voy a hacer así Porque además Quiero que... Punto número uno Quiero que él me ponga mesa Para yo darle valor a esto Para... Para ya jugar estas movidas Si me juega por ejemplo El dragón de... Que es un 5-5 Quiero que me lo juegue Porque... Yo quiero poder estamparme Con los bichos O si me juega un town ¿Sabes? Quiero poder estamparme con esto Porque si no Esto no tiene... Nunca tiene valor A ver Poco a poco le vamos Haciendo daño ¿Eh? Poco a poco Pues bueno Le vamos a ir castigando Por ejemplo Contra eso Contra eso Nos podemos estampar Tampoco mucho Pero... Pero nos podríamos estampar Es que él tampoco Te va a poner muchos bichos ¿No? Supongo que no La voy a robar Metamorfosis Recadero Eso se lo voy a... Se lo tienes que matar Evidentemente Se lo voy a matar con esto Supongo que juego el recadero No nos... No nos quiere salir altruiste No nos quiere salir tío Juego esto Si me juega... Si me juega el dragón Pues bueno Supongo que contentos ¿No? Ya digo Supongo Bien los tenebrosos Vale No los había jugado Completa la misión Vale ¿Qué ha gastado? Un fuego de alma ya Y los dos hechizos De coste 2 Quiero decir ¿Cómo me mata con burst? ¿Cómo me mata? Ha descartado al... Al estraza también Al estraza la... La highlander Aventurero por ahí Vamos a ver que nos da esto Calavera, ¿no? Calavera está guay Sí, calavera está guay Y podemos hacer metamorfosis Y vamos a atacar a la cara Sin más Juego a la vuelta Juego a la calavera Está altruiste por ahí todavía Tenemos un tajo por ahí Bueno Qué lida ¿Vale? Quiero que me ponga más bichos Él no se va a esperar Él no se va a esperar la mierda Eso es lo que quiero Eso es lo que quiero, socio Eso es lo que quiero Que hagas Vale Hacemos esto ya, ¿no? Tenemos doble combo Quiero decir Lo podemos hacer dos turnos La cosa es ¿Me puede matar a la vuelta? Con maligos Salvo que O sea, si lo ha reducido Sí, pero Tampoco lleva muchos turnos De reducción Quiero decir Él probablemente Ha hecho esta play Porque se espera Que no va a poder No voy a poder limpiarle esto Pero lo cierto es que sí De hecho Espérate ¿Vale? Venganza Cabeza Cabeza, cabeza, cabeza Vale Me gusta Si me mata Pues vale Ya está Ha gastado un fuego de alma Y los dos hechizos De coste 2 Es en plan Pues la verdad La verdad es que en este punto Lo veo muy complicado Que me mate Pero Pues bueno Vale De acuerdo Si me juego un town O algo así Está muerto ¿No? Sí Pues está Está muy Bueno Depende Depende de cómo vayan Los tiros Pero muy mal Tendrían que ir Digo yo ¿No? Justo a los bichos Claro Tendrían que ir Justo a los bichos Aún así Yo creo que lo haces ¿No? Por si suena la flauta Vino Creo que sí Cabeza Me gusta Vale GG Bueno Easy ¿No? Vale Ok Sí Sí, sí O sea Contra mazos De este perfil Nunca hagáis La de La del mandril De Voy a salir A atracarte ¿Sabes? Porque ellos El mulligan O sea Si es una persona Que medianamente Entiende Va a orientarlo A A intentar Contrarrestar Todo tu early ¿No? Y se va a quedar La carta de coste 3 Con solo esa carta Te puede estar Limpiando ya Dos o tres cartas Tuyas Y entonces Enseguida Te quedas Enseguida Te quedas Sin presión Muy rápido El aventurero Con moneda No está mal Pero A mí los aventureros Me gustan O sea Los he metido Un poco Pues Como es un mazo Tan Digamos Que le cuesta No es que Es más lento Que la versión De tempo ¿Vale? Los aventureros Me gustan Porque con la calavera Puedes llegar a hacer locuras Con los tajos No sé Con la Con la por ejemplo Con la Con la compinche Le puedes dar salud No sé No me desagrada Vale Uf Calavera 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 Doble calavera No me gusta Doble calavera No me No me va el rollo De doble calavera Bueno Jugamos El alaparda Por aquí Vale Tenemos que gastar La moneda aquí Para limpiar El 1-2 ¿No? Va a ser Que sí Es que ese 1-2 Es problemático Sí Problemático Sí Pero bueno Es que esto Esto pesa mucho ¿No? O sea Buah Esto es malo Es muy malo Si fuese una solo Vale Pero es que son dos Entonces ¿Me tradeas? ¿O vas a la cara? Me tradeas Vale Joder 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 No me gustaría Tener que jugar La naga Aquí a tempo ¿No? Pero Joder Casi que No sé Casi que igual A la vuelta A jugarla En combinación Al con pinche Esta mano Es cuando se te queda Aquí bastante Bastante floja ¿No? Es que se te queda Muy mal La venganza Es mía Se te queda fatal Tío No es nada Con pinches Jugarlos aquí Un poco a tempo Me parece un poco Ridículo Pero Pero puede que sea Lo acertado Tío O sea Una play aquí De Darle salud A las mierdas Luego Vas a tener Un montón de robo O sea Quiero decir Esto me la pela El robo Ya Me la va a pelar ¿No? O sea Voy a hacer calaveras Siempre En el 6 Siempre Siempre O sea Pero siempre De los siempres ¿No? Supongo que hacemos esto Es malísimo O sea Es algo Horrible Lo sé Pero bueno En caso de Tener que estamparme Lo puedo hacer Y no sé Darle algo De valor De valor A esto Es que Es la mano Es la mano Sabes O sea La mano Es esta Tienes que jugar Con esta mano Y esta mano No es buena Cuando ya juegue La primera calavera Pues mejorará El asunto ¿Vale? Pero Fíjate En lo que hace aquí Su mano También es bastante Mierda Eso es lo que nos salva Macho Eso es lo que nos salva Creo que voy a guardarme esto Tío Madre mía Pelea de metapods Tío Madre mía Sí Porque si aquí me hace Tajo Y el adepto Lo puedo matar Al menos Con esto ¿Sabes? Pero Es que caro Si no Gujas También es Gujas Es muy doloroso ¿No? Te limpia todo Vale Pues dame un tajo Y estoy contento No me das un tajo Ni me das mierda Voy a jugar esto a tempo O juego esto Es que a la vuelta Tiene que ser calavera Sí o sí Es que tiene que ser calavera Tío Tiene que ser calavera Para poder hacer algo aquí Y yo creo que ni con esas ¿No? Va La mano ha sido horrible Ya te digo yo que sí Es que ha sido malísima Tío La doble calavera Ha pesado demasiado En esta partida Él tampoco es que haya tenido Gran cosa Pero claro Él me está jugando La versión Cheta ¿Sabes? Jejeje Él me está jugando La versión Cheta Cheta Va a matar eso Con el adepto A ver si Si me Bueno a ver Puedo contestarle Tío Creo que es mejor ¿Eh? Hasta que jugar esto Yo creo que sí Y luego ya Pues esto siempre va a estar ahí ¿Vale? De hecho Conforme más mana tengamos Más opciones Tiene Hombre El mazo solo tiene un coste 4 De tal forma que bueno Es Altuis El único coste 4 que tiene Hostia ¿Se juega con esto? Curioso Contra la druida tal vez Es útil Pero bueno Contra la druida ya tienes Cain Que digan Cain y las gujas Son las dos mejores cartas Contra la druida ¿Vale? Vale pues es esto 100% Jejeje Hostia Altruist ¿Vale? Vale, vale, vale Cuidado Cuidado con el turno Que se puede venir Porque puede resultar Muy babuino ¿No? Yo no sé A ver Claro Depende de la carta Que top De que hemos Ahora ¿No? De si jugar El alaparda O no Voy a jugar El alaparda A la vuelta Juego esto Probablemente En combinación A la segunda Calavera Probablemente No sé Aunque Sí Probablemente Sí ¿No? Tajo Vale Y calavera Vale Es que Altruist Calavera Es Es una locura Quiero decir Es una Completa locura Tío Le limpio Todo Sí Y también O sea Contra este mazo Cuidado con meter Ese tipo de mesas Porque Este mazo Cuando te castiga Es cuando tiene mesas muy grandes Y ya tiene el combo este Porque empieza a pegar daño Pero de locos O sea De De locos De locos Mira Pues esto es buenísimo Tío Esto es una Va a ser una fumada Ah Mierda Bueno Eso está bien Vale Y eso también Nos entra Nos entra Todo Decadero Incluido Incluido La visión Ya no Pero bueno Tiene que limpiar Esta mesa Probablemente Con Altruist Y Y bueno Y No sé Tenemos Si limpia todo También tenemos esto Mira Lo silencio No tiene Altruist ¿O qué? Parece que no Eso O sea La partida Ha sido Una Completa Batalla de metapods O sea Su mano ha sido horrible Y la mía Igual de horrible O sea Ha sido No sé Solo que él me está jugando La versión Tempo Bueno Tempo O sea Yo creo que es la versión Tempo Solo que lleva Este Lleva doble consumo De magia No sé Escóndete ¿Estás Estás Doné No Si 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 O sea Le puedes matar De mil formas ¿No? Si 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 Bueno O sea Puedes jugar Con solo metamorfosis Luego con esto También le podía matar ¿Vale? Pero Pero bueno No vamos a hacerle sufrir Bueno Y esto Joder Por seis Hombre Si suicidas la mesa Tal Si es la típica partida Que se sigue alargando Un poquito más Pues ya le sacas el valor ¿No? Le Si Si Lo hubiese sacado Obviamente Por seis manas Meter un bicho Que Te invoca Pues Dos Dos costes Ocho más O dos costes nueve Incluso dos costes diez Pues bueno Not bad ¿No? Pero claro En este tipo de emparejamientos El El game se acaba mucho antes De hecho Mucho ha durado Pero ha durado tanto Porque su mano ha sido malísima Y la mía Igual de mala Entonces Pues bueno Vale La visión espectral Bueno Hasta la izquierda ya Podemos robar un par de cartillas Yo creo que Yo creo que está bien Y Nada Vale Y ahora A los Illidari Y ahora la parda Vale Altris por ahí De acuerdo Acabamos Bueno Contra Guardios Vale No es un buen matchup Pero bueno Vamos a intentar Hacer algo Ah mira es de piratillas Bueno si es de piratas Vale Yo entiendo que ha hecho eso Porque Tenía esto Claro Vale La opción de visión La opción de visión Siempre va a estar ahí ¿Vale? O sea Es una carta Que siempre va a estar ahí A la izquierda Y vas a poder robar Con el proscrito Entonces Creo que aquí Él me ha plantado Una mesa Ya bastante considerable ¿No? En turno 1 Pues yo creo que tenemos Que un poquito contestar Porque si no Nos podemos Ir al pozo Si Tenemos que pegar ahí Un damaje A la vuelta Podemos incluso Hasta jugar esto Golpe heroico O sea Él va full face ¿Vale? De acuerdo Vale Podemos jugar esto Metamorfosis ¿Vale? Jugamos esto por aquí La cuestión es ¿Daño con cara? ¿O sacrifico un token? Creo que sacrifico un token Y no ataco Y no ataco Por si me robo el adepto A la vuelta Va a ser Casi 100% robar Y si me robo el adepto Si conservo la carga del arma Lo puedo jugar en el 5 ¿Vale? Eso es bastante malo Mira Altruistajo No se queda mal tampoco Para después Obviamente Para ahora Yo creo que es más interesante Robar Festín de almas Y adepto Mira Lo que os he comentado ¿No? A ver Creo Considero que en este matchup No se le va a dar nunca valor A esto más esto ¿Vale? Es un matchup demasiado a tempo Demasiado rápido Y no tiene ningún sentido Aguantarlo Entonces Sé que es una mierda Hacerlo así Pero es lo que hay ¿Vale? Es lo que hay Una carta Pues una carta Creedme que en otro tipo De emparejamientos Es una auténtica locura Lo que llegas a robar O sea Es de locos Lo que llegas a robar Con Con eso Y con la carta Que habéis visto Vale Vamos a hacerlo así Si nos mete mesa Probablemente Sea esto Probablemente Sí Bueno Depende Si nos entra otro coste Uno Podemos igual Hasta jugar al twist Depende Depende Sí Ya veremos Golpe mortal No es problemático Mira esto es muy bueno Calavera siempre Visión espectral Recadero Y yo creo que Nos la marcamos ¿No? Nos la marcamos Con este ¿No? Con este señor Yo creo que sí 100% ¿No? Problema es que Estoy a 16 Si hace la del macaco Cuidadito ¿No? A ver Todavía 16 Es un rango De vidas Bastante Bastante grande Él tiene una carta Creo que Esto es GG ¿Eh? Problema es esto ¿No? Pero bueno Si me da algo de coste 2 O 1 Va a ser que no Pues Podemos Gastar un tajo También para Seguir un poquito La línea De un poquito Más de daño O O dejarlo así No está mal O sea Está bien Esto tiene 4 De vida Quiero decir Tiene una carta Tío O sea Él Creo que La única opción Que tiene aquí Es ir a la cara Y que le salga bien De algún modo Sí Es que Es que no tiene más No tiene más opciones Yo diría que no Vale Ok Podemos jugar esto Primero Sé que Y luego jugamos Ya esto Vale Sí Vale Pega ahí De acuerdo No nos Bueno Sí Si jugamos El tajo Sí Es esto Es esto Es esto Vale Vamos aquí Ah Tenía que haber pegado antes Bueno Si pierdo por 4 daños Cosa que dudo Mea culpa Tenía que haber pegado antes No pasa nada Creo que esto En ningún escenario Se pierde ya Con él Con dos cartas Sabes O sea Pero bueno Ha sido Ha sido un fallo Evidentemente Porque tenía que haber pegado antes Y no me he dado cuenta Pero bueno Ya digo que El punis Dudo que exista Lo dudo mucho Porque es que O sea Tiene dos cartas Y es un mazo de piratas Que es que Ni tan siquiera Creo que lleve áreas Tiene la carta De coste 4 Que no le llega Para matarme nunca Porque ha gastado la otra GG Bueno Ok Pues nada Pues nada Vamos a dejar el video por aquí Hemos hecho unas cuantas partiditas El mazo Pues bueno Para ser algo diferente Pues a ver No sé Digamos que es Algo No tan directo Como en la versión De tempo Digamos que es como Un poco más A esperar A intentar hacer el combo De De Naga Más 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 liderar A los A los Y lidar Y demás Pero bueno Diría que hasta esto Sobra un poco Pero Es una legendaria Gratuita Me imagino que también A muchos de vosotros Os hace ilusión Bueno Venga Me han dado esta legendaria Pues la La meto Y ya está Si No Si por lo que sea No No queréis jugar con esto Pues Yo que sé Podéis meter igual Incluso hasta Otro golpe coordinado O incluso O incluso esto Una zocular O algo así Esto pues Para emparejamientos Así que sean un poquito Más largos Puede Como La única Como la La última forma Así de Como Digamos que La última bala Así para pusear Puede estar bien ¿Sabes? Puedes igual Poner una mesa Que no puedan remover fácil Entonces pues bueno Interesante ¿No? Es bastante fácil De que se De que se mejore De que se gradee Por así decirlo Digamos que es como Una especie de mecánica De como los Los planes que sacaron De Ese plan de Agatha Y demás Que va mejorando cada turno Pues esto digamos que Mejora cuando mueren los bichos Y es bastante fácil Que Que vayan muriendo los bichos Con este mazo Ya lo habéis visto De hecho Hubo contra No sé No sé en qué partida Cuando esto costaba 6 Lo podía jugar Creo y Pero bueno Ya el rival estaba muerto Creo Así que nada gente Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya molado Nos lo había traído Y bueno Tiene cartas diferentes Me ha parecido interesante Para traerlo y demás Así que nada Voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya molado Y nos vemos En los siguientes Adiós